Luego del hecho en el que resultaron muertos Jane Hermandón Coronel y Jair Rivera Álvarez en un ataque a bala donde también resultaron lesionados tres policiales, los familiares de las víctimas fatales llegaron a Ocaña para reclamar los cadáveres. Allegados a Rivera Álvarez consideran que efectivamente fueron utilizados como señuelo para poder atentar contra la fuerza pública que llegara a atender el caso. Él trabajaba ahí en la bomba de terpela, ahí en Pelaya. Cuando él no estaba trabajando ahí él trabajaba en el restaurante de arroz chino ahí en Pelaya. Él venía con su patrón de Pelaya a llevar unos materiales para preparar el arroz chino para Pelaya. En esa lo pararon unos sujetos, creo que era la guerrilla, y como lo mataron a ellos como para que la policía se acercaran a recogerlo para ellos aceptar el explosivo. Jair Rivera Álvarez dejó su esposa de 16 años de edad y según su familiar no tenía ningún tipo de problema si era conocido en Pelaya como una persona servidora que perdió la vida en un hecho inmisericorde. El Pelaya no se metía con nadie, con nadie se metía, con nadie, porque él le servía a todo mundo, él le servía a todo mundo. No sé, no sé qué pasó, la única mano de la señora Lola, la mamá era él y mi hija, era lo único para su abuela, porque él trabajaba duro para su hijo, a su abuela y a su mamá y a una hermana incapacitada. Entre tanto los familiares de Jane Hermandón Coronel reclamaron su cadáver al finalizar la tarde del martes para trasladarlo a Pelaya donde estaba radicado desde la infancia.